Microsoft podría estar haciendo el mejor navegador de la historia. Ya salieron las primeras capturas y así es como luce el nuevo navegador de Microsoft, más concretamente su navegador Edge basado en Chromium. Vamos a ver en qué se diferencia y en qué se parece a Google Chrome. Como recuerdas, a principios del mes de diciembre Microsoft confirmó que el navegador Microsoft Edge se pasa al código abierto de Chromium y es que a pesar de que la compañía de Redmond se ha estado esforzando para conseguir convencer que sus usuarios utilicen Edge asegurando que es el mejor software de navegación para Windows 10, lo cierto es que sus argumentos no han logrado convencer a nadie, pues Microsoft ahora decidió dar un giro de 180 grados y pasarse a Chromium, el estándar de código abierto para navegadores web en el que está basado Google Chrome. No obstante, el gigante norteamericano no habló de fechas ni estableció plazos, por lo que se desconoce cuándo estará disponible el nuevo Microsoft Edge para todos los usuarios, pues la página de NoWin ha publicado algunas capturas que muestran el posible diseño de Microsoft Edge basado en Chromium. En él podemos ver que los de Redmond han conservado muchos iconos y parte de su identidad gráfica, pero ahora tiene muchas similitudes con Google Chrome. Como podemos ver en las imágenes, el acceso al perfil del usuario, la entrada a las extensiones o los marcadores se encuentran ubicados en los mismos puntos que en Google Chrome. Microsoft seguirá manteniendo la tienda de extensiones para Edge, aunque como ya se confirmó, el nuevo navegador será compatible con todas las extensiones de Google Chrome, así que se podrán utilizar las dos tiendas para poder instalar extensiones. Como decíamos, por el momento no se ha confirmado la fecha de lanzamiento del nuevo Microsoft Edge, así que tendremos que esperar. Pero por lo pronto, ya hemos visto una gran parte de su trabajo y esperemos que copien todo de Chrome, pero no el consumo excesivo de memoria RAM. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que llegue a ser el mejor navegador de la historia? Déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Recuerda que estaremos haciendo próximamente un directo, así que te sugiero que actives la campanita. Un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!